Uno de los rasgos que distinguen a esta isla es la presencia de sus féminas en todas las esferas de la sociedad. Baste en mencionar que ellas constituyen el 46% de las personas empleadas en el sector estatal, así como el 65% de los profesionales y técnicos del país. El logro está indiscutiblemente ligado a la organización que las representa, la Federación de Mujeres Cubanas. En agosto de 1960 fue constituida por Bill Mespin, quien se convertiría en su presidenta y en símbolo de lucha por la igualdad y la inclusión de la mujer en todos los frentes. La FMC condujo el proceso de transformaciones de millones de cubanas hasta entonces relegadas al cuidado de los hijos y la familia. Las opciones para estudiar, trabajar, asumir un papel muy diferente en la vida y en la sociedad se multiplicaron por todo el país.